El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles y les dijo Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la solemnidad de todos, de todos los santos. Dios es santo. Y también Amela desea que tú y yo seamos santificados. Dios quiere que seamos santos. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Dice el Evangelio que Jesús vio a una muchedumbre y subió al monte y se sentó. Luego se acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles lo que conocemos como las bienaventuranzas. Hermanos, este mundo está fracturado, este mundo está amenazado, hay pecado, hay mal, hay sufrimiento, hay enfermedad. Hay muchas cosas que nos hieren, que nos dañan, que nos afectan. Pero Jesús quiere enseñarnos a vivir en medio de este mundo amenazado y fracturado. Jesús nos invita a que nos sepamos abandonar en Dios, en Él, a pesar de todas las adversidades y circunstancias que marcan esta vida humana, que la hacen difícil. Podemos encontrarnos con Dios, podemos encontrar la paz en Dios, podemos refugiarnos en Dios. Dice Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es aquel que solamente tiene su confianza en Dios. No tiene nada más que el confiar en Dios, más que el descansar en Dios, pone toda su confianza en Dios. Es tan pobre que solamente tiene a Dios. No se confía en riquezas, no se confía en personas, en cosas, en influencias, sino que su apoyo y su riqueza es Dios. Y esto es lo que Dios más desea de cada uno de nosotros. Y es la manera en la cual vamos a resolver esta vida. Podemos tenerse otras cosas, pero nunca nos puede faltar Dios. Nunca hemos de olvidar que la vida está en Dios. Que el secreto de esta vida humana, aunque esté fracturada por el mal, por el pecado, por la muerte, por el sufrimiento, el secreto, el secreto es Dios. Hemos de poner nuestra confianza, hemos de tener nuestra seguridad en la persona de Dios. en medio del llanto, del sufrimiento, del hambre, de la injusticia, en medio de todas las vicisitudes que podemos encontrar en esta vida humana. Puede ser transformada cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Cuando perdemos la fe, la confianza, pues agárrate porque entrarás en un laberinto que te llevará de bajada, te va a llevar a la oscuridad, te llevará a la confusión, a la desilusión, a la devastación. Estamos perdidos, hermanos, cuando perdemos la fe, cuando perdemos de vista a Dios, nuestra vida se vuelve todo lo contrario, o sea, una vida desgraciada, una vida desventurada. La destrucción, la oscuridad, las tinieblas nos esperan. Cuando dejamos a Dios, cuando abandonamos a Dios, quedamos perdidos. Y es de las peores experiencias que, que puede acontecerle a un ser humano, perder la fe, perder a Dios, abandonar a Dios, no tener en cuenta a Dios, y esto lo hace el pecado, cuando va desdibujando a Dios, cuando dejamos a Dios, abandonamos a Dios, nos olvidamos de Dios, entramos en esta avalancha de, de separación de Dios, de abandono de Dios, y viene la vida desgraciada, le viene la depresión, viene el temor, el miedo, el azote del mal, que no te pase esto, que no te pase esto, acércate a Dios, basta que lo invoques, lo invoques y lo invoques, y Dios te salvará, y Dios aparecerá, y Dios se manifestará, en tu vida, en tu corazón, Él se hará presente, y podrás, podrás experimentar, la vida bienaventurada, que surge, de, al abandonarse en Dios, del confiar en Dios, de depender de Dios, Jesús, nos dice, que la bienaventuranza, viene, viene de Dios, viene de confiar en Dios, viene de, descansar en Dios, aún dice, cuando los injurien, los persigan, y digan cosas falsas, de ustedes, por causa mía, alegrense, y salten de contento, porque su premio será grande, en los cielos, cuando confiamos en Dios, aún, cuando hay estas circunstancias, adversas, oscuras, malignas, aún podemos experimentar, la presencia, la gracia, la compañía, de Dios, pero esto es, si, nos mantenemos unidos a Él, confiados a Él, Dios, hará, Dios sobrará, Dios se manifestará, si ponemos los ojos fijos en Jesús, Dios hará su obra, pero si los quitamos de Dios, vendrá la desgracia, vendrá la destrucción, pongamos los ojos fijos en Dios, ese es el santo, el santo es aquel que pone su mirada en Dios, si ponemos la mirada en nosotros, si ponemos la mirada, en nuestras necesidades, en nuestras carencias, si ponemos la mirada, en otro lado, nos hundimos, como Pedro, nos hundimos, y no podemos llegar a Jesús, no podemos ir a Jesús, nuestra mirada, más en estos tiempos, tiene que estar puesta en Dios, Él hará posible esta vida, Él nos sacará adelante, en esta vida, pero solamente cuando la mirada, se fija en Él, Él hará que entremos, en la vida bienaventurada, en la vida dichosa, a pesar de las adversidades, y de todas las inclemencias, y de todas las necesidades, que pueda haber, porque para Dios hermanos, nada imposible, esta vida es de Dios, le pertenece a Dios, y solamente puede ser vivida en Dios, Dios hará, Dios obrará, si sabemos poner, nuestro corazón, en Él, que Dios nos conceda su gracia, y que Dios te bendiga abundantemente, donde quiera que te encuentres, y lo que quiera, lo que sea que estés viviendo, sabe te abandonar en Dios, y Él, te hará entrar en la vida, bienaventurada, que Dios te bendiga hermano, abundantemente, bendiciones, bendiciones.